En el año de 1678, un 4 de marzo, nace en Venecia el compositor y violonista, nada menos que Antonio Vivaldi. Autor de más de 500 conciertos, 70 sonatas, 45 óperas, aparte de la creación de música religiosa, que refleja un estilo musical el de la época, especialmente conocido por Las Cuatro Estaciones, que son, digamos, la emblemática obra de Antonio Vivaldi, pero un hombre que tiene muchísimas más cosas. Qué expresividad, qué hermoso. Y aparte un virtuoso en el violín, Antonio Vivaldi, un hombre del siglo XVII.